Dios había liberado a su pueblo de Egipto con mano fuerte, con brazo poderoso y con la evidencia de portentos y milagros. La misma presencia de Dios acompañó al pueblo de Israel por la travesía del desierto. El Señor mantuvo su fidelidad para con sus hijos en medio de las implacables condiciones de aquel paraje inhóspito. El gran Yo Soy los acompañó en la nube de día, en la columna de fuego en la noche. Les dio a beber agua de la roca, les envió el rocío del cielo para traer el maná, los sustentó con carne de las codornices, no permitió que ninguno enfermara, sus ropas y calzado no se envejecieron. Los cuidó de los peligros del desierto, de las serpientes y escorpiones, de los chacales y de cualquier riesgo. Mostró su gloria en el desierto hasta llevarlos al borde de la tierra prometida, a las orillas del Jordán. El pueblo está listo para entrar en la tierra prometida. Está a punto de poseer la promesa que alrededor de 650 años antes el Señor le había prometido a Abraham. Moisés está dando instrucciones finales. Es tiempo de pasar la estafeta a Josué y encomienda al pueblo a que atesoren lo que Dios ha hecho por ellos. En los versos del capítulo 30 de Deuteronomio, el Señor a través de Moisés puntualiza cuáles son. La palabra está muy cerca de ti. La tienes en tu boca y en tu corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos, leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. De esta instrucción emana la palabra de Dios para ti y tu casa en este momento de cambios y retos que estás viviendo. Es tiempo de declarar con fe que por Jehová vivirás seguro, en paz, prosperado, libre, restaurado, porque Él lo juró y si lo dijo, Él lo hará, y si lo hará, nosotros lo creemos. Esta es la Maratónica de Noviembre 2018. Por Jehová vivirás.